Despertaste y amaneces un día gris Te preparas ya sin ganas de seguir Soportando la rutina que te lleva De la mano y no se cansa de insistir Es muy lunes y comienzas a correr La carrera que sin dudas te traerá Los problemas cotidianos de la vida Que te arrastran y no te dejan vivir Por eso dale una sonrisa Que la vida es una sola Y el día que viviste ya no volverá Sigue tu camino con amor y alegría Y al final una salida siempre encontrarás No te apagues que a la vuelta te desquedas Para algo bueno vivirás La semana aún está por la mitad Y parece que acaba de empezar el trabajo Va sumando condimentos que te llenan Todo menos el bolsillo Y tus cosas quedan sin terminar No hay tiempo que te pueda alcanzar Vas cayendo en un pozo sin retorno Que te quita hasta las ganas de reír Por eso dale una sonrisa Que la vida es una sola Y el día que viviste ya no volverá Y el día que viviste ya no volverá Y el día que viviste ya no volverá Sigue tu camino con amor y alegría Que al final una salida siempre encontrarás No te apagues que a la vuelta te desquedas Algo bueno vivirás No te apagues que a la vuelta te desquedas Que a la vuelta te desquedas Y el día que viviste ya no volverá Darles sonrisa gente ¡Muchas gracias!